bueno con la mujer china hemos encontrado esta tienda tan chula donde hacen un té con leche de esos chinos y lo hacen en esas ollas de ahí y aquí le añaden sabor de diferentes flores y tal y que vamos a tomar mujer china rosa un té con leche de rosa un té con leche de rosa ajá, pide, pide orden, orden tiene un gran sabor ahí está, ahí está poniendo la rosa como si fuera esencia de vainilla sí 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 no no, no, no grábame estoy guapo estoy guapo muy guapo huele a planta a cosas con rosas muy bien ahora enseña enseña cómo está calentando aparte en esta tienda os voy a enseñar una cosa luego que os va a dejar el culo roto el culo roto culo roto culo 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 veis lo que dicen de los chinos que saben decir la l que no dicen la r ella dice la r pero no la l culo 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 lo culo culo roto 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 aquí siguen preparando el té con leche pero también os quiero enseñar que aquí al lado tienen fideos instantáneos mujer china queremos verte aquí, aquí, aquí tienen esos fideos instantáneos que ella dice que le añaden carne ¿qué es eso sobre la carne? real carne o algo instantáneos fideos instantáneos ¿fideos instantáneos? sí usualmente no tenemos ningún carne pero ahora, si order uno, puedes tener este carne real dentro ahhh vale gracias 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 no, de nada de nada bueno, pues esto ya casi está mira que pinta tiene la mujer china sigue aquí junto con otra persona que ha venido aquí a ver también qué hacíamos por cierto, ya sabéis que youtube está sensible con el tema niños pero ahí hay un niño con un pájaro en el hombro la madre la parte ¿viste la parte? si mira 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 mucho rosas de esta ahí he talking en spanish no es verdad? mucho rosas sí wow, mira que pinta tiene tiene buena pinta Mira el pájaro que decía Mira, la decoración de esta tienda es interesante Lo primero, barriles de cerveza Para los chinos que les gusta beber cerveza Por deporte, más que nada Unos cines Unos cines no, películas de cine Películas de cine Aquí está la mujer china Explícanos qué películas son Porque estos son pósteres viejos de películas chinas Explica, explica Mira, Jackie Chan Jackie Chan A ver, ¿cuál es esa? ¿A qué? Aji Huan ¿Eh? Aji Huan Plan A ¿Y esta? Son Wukong Son Goku Son Goku chino Son Goku chino El original ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, no sé cómo decirlo Es sobre el veneno Ah, de veneno Sí, sí Gran descripción Una película que se acerca del veneno Y está Mafia 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 ¿No? Sí Esta es la Vente con dinero y mafias Sí, sí, sí Fu Fu Xinggao zhao Fu xinggao zhao Good luck Good luck Sí, sí Good luck Ese símbolo que veis aquí Es muy típico Que esté en las puertas de las casas Y eso Y significa suerte Ala Mira, aquí está la mujer china Un perro Y, por supuesto Un pato ¿Un qué mujer china? Sí, que se va, que se va Un pato Bueno, pues ya estamos en la mesa Alicia Ataca Yo bebo Tú bebes Yo bebo Yo bebo Parece una clase de gramática Está muy caliente Muy calor Caliente, caliente Muy caliente Yo también Yo me voy a esperar un poquito A que se enfríe un poco Porque Esto quizá no lo sabéis Pero los chinos Sí, cógelo tú Los chinos Y las bebidas calientes Son terribles Terribles Todo está hiper mega caliente Te traen una sopa caliente Y te traen agua caliente Para compensar al calor Así que me voy a esperar un poquito Un pato Mientras esperamos Un pato En serio Estas son las cosas que me enamoran de China Que un pato pueda estar en un restaurante Y que el perro venga a vernos aquí Para mí es genial Carras de pato Carras de pato Carras de pato ¿Cómo te sientes que comiste eso? ¿Cómo te sientes? Sí, caras de pato Se lo comió hace un par de días ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? A ver, huele Huele estupendamente Muy caliente Está un poquito caliente Pero Es una maravilla Es una maravilla Muy bueno Muy bueno Terrible Es una maravilla Es un poco raro Encontrarse florecicas En la boca Y eso Que seguramente a la gente Que le molesta los tropezones No le gusta nada Pero Es que mira Es que parece Parece leche ¿Estás concentrado aquí? Sí Parece leche con galletas Pero de flores Y aparte Con un pato Focus the pato Mirad Os quería enseñar esto Mirad al niño Que lleva el pájaro En la mano Mira, mira, mira Como bebé Mira como bebé Bebé, bebé, bebé Mira como bebé Mira como bebé Al final Lo quería beber yo Y se lo está bebiendo Todo la tía ¿Qué? Nothing I'm saying You're drinking all I'm saying that you're drinking all 18 18 18 yuanes Que vienen a ser como 2 euros 20 Una cosa así 2 euros 20 2 dólares y medio No está mal No está mal Aparte ya os digo Está riquísimo Buenísimo ¿Está bueno o no? ¿Qué quiero decir? ¿Es barato? Barato Barato ¿O caro? Yo creo que es barato Barato Ah, muy barato Bueno, no muy barato Pero Un poco Un poco barato Un poco barato Un poco barato Un poco barato ¿Qué vamos a hacer ahora? Adiós Suscribe De la like Y Y Como Comenta Comenta Muy bien Adiós